Sexto sentido encendido y no por el humo que yo he consumido No me equivoco en mis hechos, trabajo derecho con pinta aquí al pecho Estimulando mi mente sin perder el enfoque, donado de mi otaka a lo grande soy Capita Roque Agradezco la confianza y todo el apoyo que ha brindado el chino Como costumbres asiáticas un yin-yang muy fuerte es el que hemos formado El peligro desafiamos, el terror lo sembramos, mi historia marca lo acepte Y reglazo al panteoño los mato Al armar está la gente que no está conmigo, sienten el peligro Sienten porque no hay testigos, no deje uno vivo, jamás me han vencido Métodos fuertes aplico, genuino es mi estilo Sello del virus defiendo y cuido órdenes del mallito Bajo perfil nadie sabe si voy o si vengo, mi paso es discreto Como una sombra en el aire no pueden mirarme y eso que ando en todo Y seré un culto de noche, de pantera el uniforme Planifico cualquier choque, señores yo soy el Capitán Roque Música Pocitán Roque Música 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 Gracias por ver el video.